Hoy vamos a ver cómo crear un crédito con la plataforma CreditNet o SISTE Crédito. En este caso, iniciamos sesión. Y cuando la persona, pues, claramente desea hacer el crédito, colocan aquí en documentos y ya la persona cuenta con el SISTE Crédito. Ingresan a documentos, colocan el número de cédula de la persona. Se dan al área buscar y les va a aparecer la persona. Con sus debidos datos y el cupo disponible que tienen en SISTE Crédito. ¿Cómo ustedes pueden utilizar ese cupo? Le dan en vender y colocan el total de la compra, pues, la cual vayan a realizar con SISTE Crédito. En este caso, vamos a colocar que son los 500,000 pesos. Le damos calcular y nos va a arrojar si deseamos las cuotas mensuales o cuotas quincionales. En este caso, este paciente quiere las cuotas mensuales y les da la opción de una, máximo seis cuotas. Entonces, si le colocan seis cuotas, les va a arrojar cuál es la cuota, pues, cuál es el valor de la cuota, cuánto interés se les va a cobrar. Y, pues, eso es lo que ustedes le tienen que enseñar al paciente. De esta manera, se van a realizar los pagos. Después, nos vamos a continuar. Cuando le damos en continuar, al paciente le va a arrojar un código, que le va a llegar un código al número, ya sea al número del teléfono o al correo electrónico. En estos casos, cuando al paciente no le llega el código, pues, les vamos a actualizar datos porque, de pronto, el número telefónico está mal o el correo electrónico está mal. Ya después de que el paciente le llegue el código, colocan el código aquí en esta parte, colocan el código y le dan a aprobar crédito y automáticamente se arroja la compra.